Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo del canal de Detective Pikachu, el regreso. Hoy vamos a empezar con esta gran aventura, a ver qué tal, en esta trepidante historia de un gran detective. Así que, vamos allá, ¿no? Partida nueva, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie, y vamos a adentrarnos en el juego. Partida nueva. A ver qué tal, con Detective Pikachu, que salió este juego hace unos cuantos días, así que vamos a ver qué tal está. Me llamo Pikachu, y me definiría como un detective de primera. Con su cafecito. He resuelto numerosos misterios, por algo soy el más perspikachu. A mi compañero Harry y a mí se nos torció un caso. Harry desapareció de repente, y yo perdí la memoria por completo. Después de aquello, fui dando tumbos por la ciudad hasta que me topé con Tim. Por algún motivo, aquel muchacho era capaz de entenderme. Ambos perseguíamos el mismo objetivo. Encontrar al detective Harry. Resulta que mi compañero era el padre de Tim. Mientras lo buscábamos, descubrimos varios delitos ligados con la sustancia R, un agente químico que enloquecía a los Pokémon. Tim y yo resolvimos el caso y salvamos Rim City, pero Harry seguía sin aparecer. De hecho, aún lo estamos buscando. Por lo que la historia que nos acaban de contar continúa en este juego, ¿no? Harry, ¿dónde demonios te has metido? Detective Pikachu, el regreso. Así, con el ánimo de afianzar aún más el vínculo entre los ciudadanos y los Pokémon de Rim City, queda inaugurada la Semana de la Amistad Pokémon. Se ha dormido. Y para inmortalizar la celebración, hago entrega de esta distinción a Tim Goodman. Harry. Pikachu, el detective más perspikachu. ¿Pika? Vaya, te pido disculpas, Pikachu. Mejor voy acabando ya con el discurso. ¿No se te ocurre un momento peor para quedarte frito? Perdón, perdón. Bien, debido a lo que pasó hace dos años con la sustancia R, algunos ciudadanos recelaron de la convivencia con los Pokémon, que es la consigna de Rim City. Dicho lo cual, quiero trasladar toda mi solidaridad a los afectados. El alcalde. Howard. ¿Qué es eso? ¿Un Corviknight? Corta el viento con sus alas metálicas. ¡Oh no, vienes aquí! Para atacarnos, ¿no? Señor, sígame. Vamos, Pikachu, lánzale un rayo. ¡Todo el mundo ha cubierto! ¿Qué demonios está pasando? ¿Será la sustancia R? No creo, se comporta de un modo diferente. ¡Tranquilo, cálmate! Pues toma. Se ha llevado el maletín, creo, ¿no? Ese indeseable Corviknight se ha llevado mi preciada gorra. Ah, la gorra. La que te regaló mi padre. Sí, tenemos que recuperarla. Bueno, se ha cabreado, ¿eh? A ver, ahora sin gorrita. Ya sabes que es muy importante para mí. Y ese Corviknight se la acaba de llevar volando. Menuda faena. Vamos a recuperarla. ¿Qué es eso? ¿Un diario o algo? ¡Eh, Tim, ven aquí! Ya voy. A ver, primera prueba. ¿Qué es esto? Mira, creo que esta libreta se le ha caído al alcalde. Lleva algo dentro. ¿Una foto familiar? Esa chica me suena. Ah, es la que parecía enfadada viendo el discurso del alcalde. Es Rachel. Va conmigo a clase. Sabe un montón de Pokémon. Un momento. ¿La conoces? ¿Cómo es que me estoy enterando ahora? Deberíamos devolverle esta libreta al alcalde... Myers. Sí, pero tenemos que encargarnos de Corviknight. De acuerdo, vamos, Pikachu. Pues venga, busca el Corviknight. Pues no hay por aquí, ¿no? Hmm, ¿qué se podría hacer? ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! Esto no me gusta nada. ¿Cómo? Un Pidove en el suelo mareado. ¿Este Pidove está inconsciente? No lo toques. Si lo movemos, podríamos hacerle daño. ¡Eh, tú, Grandollón! ¿Qué le ha pasado a Pidove? No sé qué pensar. Nada de lo que hemos probado hasta ahora ha funcionado. ¿Eh? ¿Es que no me oyes o qué? Tú, haz que tu Pikachu se deje de tanto pica-pica y abandonad la zona. Vamos, que solo entendemos nosotros al detective Pikachu, ¿no? Will, director de la agencia protectora de Pokémon. Y a Odino, que sabe cómo estás de salud solo con escucharte. Debo localizar a ese Corbinite y evacuar la zona, pero no puedo dejar aquí a este Pidove. ¡Eh, ¿qué ha pasado? ¡Cálmate, Pikachu! El resto de la gente solo te oye decir pica-pica. Soy el único que entiende lo que dices. Oh, sí, lo siento. Me he dejado llevar al ver en ese estado al pobre Pidove. Bueno, Tim, te toca preguntarle al pez gordo qué ha ocurrido aquí. Perdón, ¿qué ha sucedido? Ah, pero si es el joven detective. Eso es, me llamo Tim Goodman. Y este de aquí es mi compañero, Pikachu. Yo soy Will Butler, de la agencia protectora de Pokémon. Y este Odino es de la unidad de rescate de la policía. Odino. Ahora mismo no hay tiempo para hablar. Tenemos que ayudar a este Pidove. La ventolera que ha levantado el Corbinite lo ha zarandeado y ha quedado inconsciente. Vamos, que se ha pegado un trompazo, ¿no? Contra el suelo, a lo mejor. Odino ha usado un movimiento para curar a Pidove, pero no ha logrado que recupere la consciencia. Odino. Señor director, no se ha producido heridos entre la población civil. Retivido. Buen trabajo. Debería volver para dirigir la evacuación, pero no puedo dejar a Pidove aquí en este estado. Tú también deberías marcharte de aquí, joven detective. Señor Wulder, permita que ayudemos a cuidar de Pidove. Encontraremos el modo de despertarlo. Eso, ¿quién mejor que una pareja de detectives de primera para encargarse? ¿Vosotros? Estamos ante una emergencia que requiere mi atención plena. Quizá debería permitir que ayudéis. De acuerdo, dejaré a Pidove en vuestras manos. Cuento contigo, joven detective. A la orden. Vamos, Pikachu. Sí. ¿Eh? Oye, ¿y si hablamos con esos Pidove de ahí? Claro, no se pierde nada por intentarlo. Claro, como Pikachu si les entiende, puedo hablar con los Pokémon, ¿no? Hola. A ver qué le ha pasado. Un momento, Tim. Antes de dirigirnos a ellos, tenemos que hablar de una cosa. Sí, ¿de qué se trata? Los casos no siempre se presentan cuando más nos conviene a nosotros. No hace falta decirlo, ¿verdad? Cierto. Y ha pasado un tiempo desde nuestro último caso. Pues es verdad. Así que vamos a detenernos un momento para repasar cómo se investigan los casos. Vamos a hacer las cosas como mandan los cánones, ¿de acuerdo? Como digas. Tim, hace tiempo que no hemos llevado a cabo una investigación. Por suerte, las heridas de Pidove ya están curadas. Tan solo tenemos que encontrar el modo de despertarlo. Algunos dirían que es una coincidencia, pero yo no. Yo digo que es una oportunidad perfecta para darle un repaso a la labor detectivesca. ¿No te parece genial? Supongo. Vamos a refrescar la memoria y asegurarnos de que investigamos cómo está mandado. Vale, estoy preparado. Supongo que recuerdas cómo investigamos. Yo hablo con los Pokémon. Y yo con los humanos. Los dos hacemos pesquisas entre los humanos y los Pokémon. Y luego juntamos todas las pruebas para resolver el caso juntos. Sí, ese es nuestro método. Exacto. Vale, pues te toca este interrogatorio, Pikachu. Muy bien, allá voy. Hola, ¿puedo hablar contigo, Pidove? Supongo que eres amigo del Pidove que ha quedado inconsciente. ¿Podría hacerte un par de preguntas? ¿Pi? Dice que su amigo está echando la siesta y que no va a despertar. ¿Así que cree que el Pidove desmayado solo está durmiendo? Pi, Pidove. ¿Te gusta el aroma de... Esper, ¿qué? ¿Qué tiene eso que ver con nada? Pidove, Pidove. Un aroma intenso y agradable hace que desaparezca la modorra. Eso es lo que dice. ¿Un café o algo así? Pensé que los Pidove estarían preocupados por su amigo inconsciente, pero en vez de eso, se ponen a pillar cosas raras sobre aromas. Parece que a los Pidove les encanta cierto aroma. Eso es lo único que hemos sacado en claro. A lo mejor podríamos preguntarles a otros Pidove. ¡Eh, Tim! ¿Tienes un momento? Si te atascas durante la investigación, Pikachu podrá darte una pista. Cuando veas el icono de la bombilla en la esquina inferior izquierda de la pantalla, pulsa el botón izquierda. Vale. Como ahora, ¿no? ¡Pum! Me ha dejado a cuadros lo que ha dicho el Pidove. Sí, estando su amigo ahí inconsciente, no hace otra cosa que hablar del aroma que le gusta. Eso es. Un aroma intenso y agradable hace que desaparezca la modorra. Eso es lo único que le hemos sacado. Aroma, modorra, desaparecer... Un momento. ¿Y si se refiere a usar un aroma? ¿Y que ese aroma pudiese despertar a su amigo? Va a ser eso, Tim. Si damos con el intenso aroma que dicen esos Pidove, quizá reanimemos a su amigo durmiente. Ahí quería llegar yo. Intentémoslo al menos. Pero, ¿cómo vamos a encontrar un aroma así? Quizá queden Pokémon que no han sido evacuados todavía. Podríamos preguntarle. Eso me recuerda... Escucha, Tim. Si se te resiste alguna investigación, puedes recurrir a mí cuando quieras. Te puedo dar consejos de manera discreta sin que nadie se percate. Claro que, si lo prefieres, también puedes hacer deducciones por tu cuenta. En todo caso, si te atascas, intenta parar un momento o volver sobre tus pasos. Es muy importante. Pulsa el botón Más durante la partida para abrir el menú. Desde allí podrás guardar la partida y modificar los ajustes del juego. Pulsa el botón ZL durante la partida para repasar las conversaciones recientes. De acuerdo. ¡Venga, vamos allá! Habla con los Pokémon. Pues eso tengo que hacer. A ver, ¿dónde hay Pokémon? ¡Hola! Aromatice. Desprende una fragancia que cautiva. Ojo, a lo mejor es esto, ¿no? ¿Aroma? Eres aromatice, ¿no? ¿Qué hacen estos Pidove contigo? Aroma. Dice que se le han acercado en cuanto ha llegado. ¿Los Pidove se dedican a seguir aromatice? Pi, Pidove. ¿Le estáis pidiendo que libere su agradable aroma? Pidove, Pidove. Le están metiendo prisa para que libere su perfume. Aroma, aroma. Los Pidove le están sacando de quicio. Parece que los Pidove se sienten atraídos por el olor que despide Aromatice. Lo que significa que Aromatice podría ayudarnos a despertar al Pidove que está inconsciente. Bien pensado, Pikachu. Vamos a preguntarle si quiere ayudarnos. Oye, Aromatice, nos vendría bien tu ayuda. Aromatice... Dice que nos ayudará. Pero solo si logramos que esos Pidove dejen de seguirla. Me parece bien. Vamos a hablar con los Pidove. Espero que atiendan a razones. A ver, Pidove, es que estoy a la izquierda aquí, hombre. Pidove. Siento molestaros, pero ¿podríais poneros en otro sitio? Ahora no es momento de pararse a oler los aromas. Estamos intentando ayudar a vuestro amigo. ¿Sabéis qué? Dentro de nada, Aromatice va a producir muchos aromas. Allí mismo. Y se lo creen, ¿no? Parece que el plan los ha convencido. ¿Se van entonces? Genial. Aromatice nos ayudará ahora, ¿verdad? Aroma. Está dispuesta a echarnos una mano ahora que hemos logrado que los Pidove se marchen. Genial. Volvamos a la plaza con Aromatice. Aromatice, aquí está el Pidove. Échale una mano. Aroma. Pues al final no era un café. A ver si despierta. Muy bien. Como nuevo. Me alegra que haya funcionado. Ha despertado. Audino, Audino. Oh, el olor que despide Aromatice es agradable. Y es realmente intenso. No entiendo por qué les gusta tanto a los Pidove. Pidove. Pi, 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 pi. Madre mía, están locos, ¿no? Me alegra que os guste. Aroma. Nos has ayudado muchísimo, Aromatice. Gracias. Pues acabamos de resolver nuestro primer caso, ¿no? Un poquito de tutorial. Bien hecho, joven detective. Pidove tiene mucho mejor aspecto ahora. No se me había pasado por la cabeza pedirles ayuda a los demás Pokémon de este sitio. Ahora que lo pienso, un agente de policía se ha referido a él como director. Qué raro. ¿Y si le preguntas sobre eso? A Will. Soy Will Buller, el director de la app. ¿La app? Es un organismo dedicado a la protección de los Pokémon de Rhyme City. La agencia protectora de Pokémon. O sea, como la policía, pero para los Pokémon, ¿no? No sabía que hubiese algo así. La agencia acaba de empezar a funcionar. Por el momento estamos compartiendo instalaciones con el cuerpo de policía de Rhyme City y colaboramos con sus agentes. Hoy hemos salido a patrullar y, en fin, ya has visto lo que ha pasado. No puedo creer que esta catástrofe haya ocurrido bajo mi supervisión. Estoy realmente abochornado. Agencia protectora de Pokémon. ¡Pum! Nuestra agencia se fundó hace dos años como respuesta al famoso incidente de la sustancia R, el caso que vosotros resolvisteis. Aquel suceso desató una oleada de disturbios en los que estuvieron implicados distintos Pokémon. Fueron momentos muy duros para los humanos y los Pokémon de Rhyme City. Al alcalde Myers le afectó tanto lo ocurrido que puso todo su empeño en crear la app como respuesta. Quería asegurarse de que no se repitieran más episodios aciagos con Pokémon involucrados, como el de la sustancia R. Por eso existe esta organización. Pero el mantenimiento del orden es responsabilidad de la policía, ¿no? En los últimos años se ha registrado un preocupante aumento del número de incidentes y fatalidades. La policía apenas puede hacer frente a tantos casos, incluyendo los relacionados con los Pokémon. Pero ahora la policía puede centrarse en proteger a la población humana de Rhyme City mientras la app se centra en los Pokémon. Al repartirnos el trabajo, podemos garantizar la seguridad de todo el mundo. Ah, por eso se fundó la app. No esperaba otra cosa de Rhyme City. Se nota que el bueno de Hogwarts Myers se preocupa por los Pokémon. Ya estaría, ¿no? Por cierto, joven detective, dime. Antes te he estado observando mientras investigabas y no he podido evitar fijarme en algo. ¿Acaso le estabas explicando algo a Pikachu? ¿Eh? Es que dudo mucho que Pikachu entienda nada de lo que le cuentas. A no ser que podáis... Realmente no hablo con él, sino más bien le pido consejo. No, no, esto... Oh, ahora caigo. Hablas con Pikachu para poner en orden tus ideas. Es un curioso método deductivo, si te digo la verdad. Oh, sí, sí, eso es. Bueno, la verdad es que sí nos entendemos. Ha faltado poco. Creía que nos había descubierto. Ten mucho cuidado. No espero que a nadie se trague que podamos hablar. Y se acabó, ¿no? ¡Oh! ¡Ojo! Bueno, ha vuelto el Corbinite. Ha vuelto. Venga, vamos a por él. A la orden. ¡Otra vez ese Corbinite! ¡Eh, devuélveme la gorra! La gorra, es verdad. El director ha ido tras Corbinite en el coche patrulla. Corbinite debe de tener mi gorra. ¡Vamos tras él! ¡Executor! O Executor, ¿o qué es eso? Esos son gritos de Pokémon. Parece que vienen de la dirección en la que volaba Corbinite. ¡Echemos un vistazo! Ve hacia donde ha volado Corbinite. Se ha ido por aquí... ¡Ojo! ¡Hola! ¿Puedo hablarle? ¡Sí, ¿eh? Exacto. Su mirada escudriña el más allá. ¡Satu! Nos está pidiendo que mantengamos la calma. Mantiene la compostura incluso en medio de todo este ajetreo. No me comentan mucho más, ¿no? ¡Hola! Es que aquí está, tío, el Executor. ¡Oh! ¡Pikachu, mira! ¡Qué tío más alto! Fíjate en todas esas manzanas tiradas por el suelo. ¡Qué desastre! ¡Examina la zona! No puedo hablar con él. ¿Esto es un árbol? ¿Qué hace aquí? Es un poco raro, a menos que... A menos que nada. Aquí hay algo que no cuadra. Lo mires por donde lo mires. La manzana. ¡Ah, que es un Pokémon, Aplin! Vive en una manzana. ¿Cómo? ¡Ap! Aquí corres peligro, Aplin. Aplin, deberías buscar un lugar que sea más seguro. ¡Ap! ¡Qué raro! Parece que no se quiere ir. Probemos a hablar con ella. A ver, Aplin. Nunca había visto a Aplin en esta ciudad. ¿De dónde vienes? ¡Ap! ¡Ap! Ah, así que duermes en una caja de madera y cuando despiertas siempre estás en un sitio distinto. O sea que viaja a diferentes lugares en un puesto ambulante de manzanas. Es posible que el vendedor de manzanas ni siquiera esté al corriente. ¡Apli! Claro, es un gusano dentro de una manzana, ¿no? Ahora que lo estoy viendo, tío. Fíjate en Apli. Realmente se le ve la cola al gusano, ¿no? ¡Madre mía! Dice que hoy se ha despertado con una sacudida. Apuesto que ha sido Corbinate, igual que ha pasado con las cajas derribadas. No veo el vendedor de manzanas por ningún lado. Lo habrá evacuado también. Lo sucedido. ¡Ap! ¡Ap! La caja se ha movido, tú has salido despedida y entonces te has dado cuenta de que tus amigas no estaban. Se ha separado de sus amigas. Vamos a ayudarla a encontrarlas. Buena idea. ¿Cuántas amigas había contigo? ¿Dos? ¿Entendido? Vale, tengo que buscar a dos más, ¿no? Tras hablar con esta Aplin, creo que ahora me hago una idea de lo que ha pasado aquí. Me encantaría recuperar la gorra que me ha verlao Corbinate. Pero no podemos dejar en la estacada a los Pokémon que necesitan ayuda. Eso es. No podríamos considerarnos detectives de primera si no le echamos una mano al prójimo. Bien, ¿quieres que investiguemos las manzanas que hay tiradas por ahí? Me gustaría, pero ese árbol está en medio. Ahora que me fijo, hay algo en él que me escama. Quizá deberíamos investigarlo antes de nada. Examina el árbol. Vale, no podemos investigar con ese árbol en medio. ¿Qué hacemos? Supongo que no podemos talarlo. Sí. Tú hazle algo a este pedazo de árbol. ¡Executor! ¡Anda! ¡Este árbol es un Executor! ¡Mírale! Gran Pokémon Tropical Forma de Alola ¿Eh? ¿Este no es un Executor de Alola? Nunca había visto ninguno. Por eso no lo reconocía. ¿Qué hace aquí, en Rain City? ¿Por qué no le interrogamos? ¿Ya puestos? De todos modos, no podremos investigar mientras siga ahí. ¡Eh! ¡Executor! ¡Aquí! ¡Estamos abajo en el suelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Executor! ¡No habléis todos a la vez! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Os diré qué cabeza debería contestar! ¿Os parece bien? ¡Eh! ¡Eh! ¡Claro! ¡Hablan los tres a la vez! ¡Oh! ¡He olvidado especificar una cabeza! ¡Executor! ¡Mmm! ¡Tú! ¡La del centro! ¿Por qué estás aquí? ¡Ex! Parece que han viajado con el puesto de manzanas. Eso explica por qué está en Rain City. Lo sucedido. ¡Tú! ¡Cabeza de la derecha! ¡Dime qué ha pasado aquí! ¡Executor! Que Corbinite ha pasado volando y al tratar de esquivarlo has chocado con el puesto de manzanas. Lo que imaginaba. Por cierto, ¿has visto una gorra? Corbinite me la ha quitado. Todo ha sido demasiado rápido y no has podido fijarte. Bueno, no pasa nada. Listo. ¡Cabeza izquierda! ¡Tengo que pedirte un favor! ¡Dime! ¡Nos gustaría echarles un vistazo a las manzanas que hay tiradas detrás de ti! ¡Podrías perderte un momento! ¡Vale! Y se aparta, ¿no? Genial, ya se han quitado. Ahora podemos investigar la zona. Examina el lugar. Venga. Aquí es donde han caído las manzanas. Venga, vamos a mirar. Tengo que encontrar a dos, ¿no? ¿Recuerdas lo que estamos buscando? Pues sí, a dos Pokémon. ¡Eh! Le estoy viendo los ojos a uno, ¿eh? Ya he encontrado uno. Dos Aplin. Exacto. Esto está lleno de manzanas, así que procura que no se te pasen, ¿vale? Aquí, aquí. Mira. Los ojitos. Mira, una Aplin. ¡He encontrado una! Has estado todo el tiempo aquí quietecita, haciéndote pasar por una manzana. Pues se necesita tener paciencia. Que quedarte quieta es una de tus habilidades. Es impresionante. Aquel Corbinate te ha metido en un buen Leo, ¿verdad? Tu amiga te está esperando. Vale, y necesito encontrar otra Aplin. A ver... ¿Veis alguna manzana extraña? La segunda es más difícil, ¿eh? No veo yo... ¿Dónde puede estar? No se mueve ninguna, ¿no? A lo mejor por aquí no tiene que estar en estas cajas. Voy a mirar aquí. Es una caja de manzanas, pero no veo a Aplin por ningún lado. Hay manzanas por todos lados. No veo ninguna Aplin. Me da que estas manzanas ya solo valen para hacer zumo. Compota y cosas así. Yo me las comería, aunque estén aporreadas. Pues hemos mirado por todos lados. Pero no veo ni mi gorra ni a la otra Aplin. ¿Dónde se habrá metido? Claro, nos falta una, ¿no? ¿Se ha movido la caja? ¿O soy yo? Sí, se ha movido. Está detrás. Está detrás. ¡Eh! ¿Has visto algo moverse detrás de esa caja? ¿Qué? No he notado nada. Vuelve a mirar. Quizá encuentres algo ahora. Aquí, detrás de la caja. ¡La gorra! Y debajo va a estar Aplin, ¿no? ¡Mi gorra! Corbinid la ha soltado. Habría jurado que antes no estaba aquí, pero me alegra haberla recuperado. ¡Qué pesadilla! ¿Eh? Oye, ven aquí. Pero... ¡Déjate de jueguecitos! No estoy jugando. Es que la gorra tiene vida propia. No digas tonterías, Pikachu. ¿Ves? Te lo he dicho. ¿A que se come la gorra? ¿Tendré que ir a por ella? Eso parece. Sube por el Executor. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto, tío? Bueno, aúpame. Lánzale así. ¡Lanzamiento! ¿Todo bien? No te vayas a hacer daño. ¿Qué va? Si va a ser un paseo. ¡Ojo! ¡Ah, vale! Que tengo que hacer cosas. ¡Madre mía! No la líes, Pikachu. No la líes, Pikachu. Otra vez. ¡Que me caigo! Bien, 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 bien. Sigue subiendo, Pikachu. Sigue subiendo. Que yo estoy atento. ¿Ya la tienes? Dale un bocado. ¡Vamos! ¡Ya te tengo! Ahí está. ¿Cómo? ¡Bueno! Se viene una torta contra el suelo. ¡Pikachu! ¡Es una Aplin! Ha sonado el golpe. ¿Estás bien? Estupendamente. Oye, qué reflejos. Le ha pillado, ¿no? Antes de que caiga al suelo. ¿Están bien las Aplin también? Parecen alegrarse de volver a estar juntas. No hay nada como los finales felices. Así que se había puesto mi gorra, ¿eh? Cuando la he visto moverse sola, casi me da algo. Seguro que Corbinate la ha soltado en pleno vuelo y le ha caído a la Aplin encima. Tiene sentido, oye. Tim, ¿dónde está mi gorra? Yo la tengo, tranquilo. Al final lo que importa es que la he encontrado. No veas qué latazo. ¡Hop! ¡Toma, gorrita! Así está mejor. Qué grande. Sí, ya apareces tú otra vez. Gracias, Tim. Harry me dio esta gorra cuando nos hicimos compañeros. La ceremonia se reanudará en breve. Se ruego a los participantes que vuelvan. Habrá que darse prisa. Ese indeseable Corbinate por esta vez se ha librado. Buen trabajo. Gracias. También va por ti, Pikachu. Venga. No me canso de repetirlo. Rain City está en deuda con vosotros. La convivencia entre humanos y Pokémon es el motor de nuestra hermosa metrópoli. Y vosotros formáis la pareja de detectives perfecta. En nombre de la ciudad, me complace otorgarte esta medalla. Gracias, señor Myers. Qué honor. Y tengo otra para ti, Pikachu. En la gorrita. Toma ya, porque soy un detective de primera. Pica, pica. Te digo yo también, valiente. Se quita así. Eres el mejor, Tim. Enhorabuena, cariño. Esa noche, en el apartamento de Tim. Tim, estoy muy orgullosa de ti. Irene, la madre de Tim. Eres increíble. La hermana pequeña de Tim. Sofía. ¿Lo dices de verdad? Todo el mundo conoce vuestras hazañas. El secuestro de Eevee, la oleada de robos de fósiles. Y el incidente de la Torre Rime. Incluso han rodado una película basada en el caso de la sustancia R. Sí, me pareció un peliculón, pero no sé por qué no aparecemos ni mamá ni yo. Ni idea. Aunque las pelis cuentan lo que les da la gana, ¿no? Ya, digo yo... Ah, por cierto, quería preguntarte una cosa. Este es el Pikachu de papá, ¿verdad? Sí, aunque ahora es mi compañero. Ya. Eh, eh, ¿a qué viene esa mirada? Ha sacado a tu padre de más de un lío. Ah, Pikachu, van a empezar las noticias. A lo mejor cuentan algo más del Corbinate. Sí. Examina la tele. Pues ahí está, chicos. Ahora sí, después de haber resuelto nuestro primer caso y haber recibido una gran medalla en Rime Titi, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Tendremos que ver qué pasa con el Corbinate y por qué ha llegado a la ciudad... pues destrozándolo todo, ¿no? Algo le habrá pasado. Yo no sé por qué, pero pienso que está pidiendo ayuda al Corbinate y que no es malo. Pero ya veremos. E igual sí que es malo y nos quiere atacar, no lo sé. Lo descubriremos muy pronto, pero espero que os haya gustado un montón el inicio de esta gran aventura de detectives y como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar... Detective Pikachu el regreso y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.